Hola, bienvenidos a Magios Iniciative, yo soy Cora, y yo soy Chinaski, hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Ulysses Cloud, de Legend Series, de Hasbro, este es el arma con el que eliminaría la amenaza, Arácnida, Spiderman, hey, como están amigos de Magios Iniciative, gracias por visitar este video, hoy vamos a revisar una figura más de la serie de Umbaku, es el turno de Ulysses Cloud, una figura que desde que se anunció yo quería tenerla, me llamó muchísimo la atención el brazo izquierdo, a ver como resolvían esta arma sónica, se ve muy bien ya teniéndola aquí en mano, creo que puedo adelantar que en el veredicto final le va a ir muy bien, pero antes de ello vamos a revisarla. Muy bien por esta figura de J.J. Jameson, con todo su periodiquito, Parker, Hasbro se sacó un 10 con esta figura de Andy Serkis, si te parece bastante al actor, te voy a dejar aquí una fotografía para que puedas comparar, checa nada más el esculpido en el rostro, está increíble el parecido al actor, no es así, esto es justo lo que vemos en la película y checa también la impresión de pintura digital, como levanta esta figura, los ojos bien definidos, este color azul, estos detalles aquí en la barba, la barba esculpida, el degradado de color que tiene, también en esta parte de atrás como si el cabello estuviera recién creciendo, está muy bien y que tal ahí los tatuajes detrás de las orejas, muy padre, también aquí arriba vamos a ver el esculpido, ya es un tanto sencillo ahí en la cabellera, también tiene aplicación de pintura, como si estuviera canoso este personaje, aquí quizá le falló un poquitín aquí, pero creo que no hay tanta falla, checa también los detalles de pintura que tiene estas como heridas en la frente, está muy padre, un color negro y rojo, como si estuviera fresca esa herida, y todos estos pequeños detalles en el rostro, aquí la sangre saliendo de la nariz, wow, me gustó muchísimo, Hasbro le echó muchísimas ganas al esculpido, el resto de la figura, me gustó bastante el diseño que tiene, este chalequito, su corbata y su camisa remangada, se ve muy padre, me gustó el look que tiene este personaje, así como lo vimos en la película de Black Panther, pero algo que no me gusta estéticamente es que ya lo notaste, de la cintura hacia arriba se ve pues bastante robustito, y de aquí hacia abajo pues muy flaquito, ahí como que en ciertas posiciones puede disimular, pero en general pues esto no me gusta, ya le pasamos un poco de calor, vamos a retirar la cabeza, de este lado tiene un par de clips, ahí lo retiramos, levantamos este brazo, vamos a ver, es un poquitín fácil ya con el calor, ahí está, vamos a ver que tal está, esta es la razón por la cual la figura se ve un tanto robusta, este chalequito es de un plástico flexible de color azul, checa los detalles de esculpido que tiene, estos pliegues que se hacen, los botones, aquí la corbata, el cuello de la camisa, está muy bien, y aquí en la parte de atrás, checa estos detalles en el esculpido, muy elegante este chalequito, yo creo que aquí los alcanza a saber, está muy padre eso, la aplicación de pintura, aquí si le falló un poquitín, en mi figura, el color azul de la corbata y el blanco de la camisa, como que se sale ahí un poquito, no es tan limpio este trabajo, y si, ya lo notaste, esta figura de Andy Serkis, está utilizando el mismo molde de esta figura que tenemos aquí, de Bruce Banner, todo el cuerpo hace exactamente lo mismo, vamos a retirarle un poquitín ahí para que alcances a ver, checa la camisa, es lo mismo, el pantalón ahí, el cinturón, todas las piernas y los zapatos inclusive, este es uno de los detalles que me gustó en esta figura de Ulysses Klo, todo lo que sería de la unión del hombro con el antebrazo, hacia la mano, hasta la punta, me gustó mucho, checa toda esta parte, es como si fuera una camisa remangada, ahí en el esculpido, todos los pliegues que se hacen, está muy bien, y que me dices aquí del diseño, todo este tatuaje está muy padre, muy bien definido, también yo creo que es impresión de pintura digital, esta parte está como pulsera, también es parte del esculpido en este brazo, me gustó también, tiene ahí una aplicación de pintura en color negro, y ciertos detalles muy minúsculos, aquí no sé si alcance a ver este como color dorado, ahí donde se amarraría esta pulsera, checa también aquí en la mano, lo que sería el dorso, alcanzamos a ver también parte del diseño del tatuaje, y esta parte también como de la pulsera, y que tal este anillo, ahí yo creo que lo alcanzas a ver, muy padre, muy bien los detalles en esta figura, veamos el accesorio que trae esta figura, es una pistola genérica que nos da Hasbro en sus figuras, es de un plástico de color negro, ya la hemos visto, y esta pues está diseñada para que pueda colocarse aquí en esta mano, y ahí tengamos a Ulises Klaw con su pistola. Este es el brazo izquierdo de la figura de Klaw, creo que esta es mi parte favorita de esta figura, me impresionó, de hecho está muy padre, aquí tenemos lo mismo, una camisa arremangada en la figura, pero checa nada más, esto así como lo vemos en la película, creo que aquí le faltó un poquito más de intensidad en el color azul, pero lo importante aquí es el esculpido o el diseño de este antebrazo, está formado por dos piezas, lo que sería esta donde está el arma que se conecta aquí con el antebrazo, y esta parte de aquí abajo, está pegada de este lado, yo creo que se alcanza a ver, y quedó muy padre en el diseño, también la aplicación de pintura que tiene aquí dentro, a ver si se alcanza a ver, ahí de color gris metálico, está muy bien, esto prácticamente todo es del color de plástico, un color piel, se ve muy bien, checa estas como líneas, aquí como se separa la mano, increíble, me encantó muchísimo, está muy padre este detalle en la figura de Khloe, precisamente cuando vi los promocionales de esta figura, yo quería tener esta, porque me gustó muchísimo como luce este brazo, wow, está muy padre, yo creo que este si es como un accesorio para que lo tengas en un display con Black Panther, así solito a la pura mano de Khloe, como si fuera un trofeo, este es el otro accesorio, es un brazo izquierdo también, ahí se conecta y listo, ahí está, si puedes notar aquí en el esculpido tiene estas como divisiones, estas líneas de donde se va a dividir para sacar el arma, esa arma zónica clásica de Khloe, aunque ya conocemos las articulaciones de esta figura, vamos a revisarla rápidamente, la cabeza gira a 360 grados, movimiento lateral, buen rango de movimiento, hacia abajo, mentón al pecho, hacia arriba o hacia atrás, muy bien, vamos a la articulación de los hombros, los levantan en un ángulo por arriba de los 90 grados, giran 360 grados adelante y atrás en un movimiento circular, la unión del bíceps con el hombro gira a 360 grados, tiene solo un punto de articulación en el codo y te permite girarlo a 360 grados, y solamente este rango de movimiento de aquí hasta acá, aquí y acá nada más, tiene movimiento circular en la muñeca, gira a 360 grados, y te permite este rango de movimiento de aquí hasta acá, solamente de costado, del lado izquierdo tenemos las mismas articulaciones, y en esta mano si nos permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera, dependiendo como tengas la articulación de esa muñeca, ya vimos que en el torso si tiene articulación, solamente que el chaleco pues le va a estorbar bastante, pero son las mismas de esta figura de Bruce Banner, no hay movimiento lateral, pero si tiene hacia adelante, solo que el chaleco pues ya vimos la estorba, tiene un corte en la cintura que gira a 360 grados, la prueba del split, ahí que tal, el compás muy bien, un corte en el muslo, gira a 360 grados, doble punto de articulación en la rodilla, y vamos a ver la articulación del tobillo, este hacia abajo, hacia arriba, y tiene un movimiento circular, veamos cuánto mide esta figura en pulgadas, son 6 pulgadas exactamente, comparemos aquí el tamaño con otras figuras que traen su trajecito, un custom de John Wick, Bruce Banner, y Nick Fury, aquí comparamos el tamaño con figuras de diferentes alturas, Old Man Logan, Captain Marvel, y Hercules, y finalmente comparamos el tamaño con una figura de Black Panther, y Eric Killmonger, y esta es la figura de Luis Esclo en su empaque, me gustó mucho como lucen sus accesorios, la pieza BAF, la tipografía de la película de Black Panther, y el nombre de este personaje, arriba el logo de Black Panther, abajo datos que nadie lee, lateral derecho, lateral izquierdo, en la parte de atrás de este cartón, tenemos una imagen del personaje, Ulises Klo, muy padre esta fotografía, y debajo tenemos 6 en miniatura, de las figuras que forman esta wave, y a un Bacu ya armado, ya vimos que esta figura es un tanto versátil, podrías hacer un custom de JJ Jameson, pero aquí tenemos la cabeza, ahí quedaría, nada más sería cosa de pintarle la corbata de otro color, y los brazos pues sería cosa de, o conseguir otros, o ingeniárselas, esta por ejemplo podríamos, despintar los tatuajes, y con un mini Dremel, desgastarle la pulsera, no lo sé, o ahí ponerlo en alguna posición, donde disimule un poco, no es posible, otra vez se me está olvidando, esta figura de Ulysses Klo, trae una pieza BAF, para armar a un Bacu, esta es prácticamente, la mitad de la figura, me parece que esto es todo, lo que podemos comentar, acerca de esta figura de Ulysses Klo, me gustó mucho como luce sin el chalequito, yo creo que así la vamos a tener un tiempo en el display, está muy padre, pero vamos a ver que tal le va en el veredicto final, bien amigos de Magios Iniciative, esta fue una pequeña revisión, a la figura de Ulysses Klo, de Legend Series, de Hasbro, de la serie Build a Figure, un Bacu, y le vamos a dar una calificación, de 9, se queda con una muy buena calificación, por el simple hecho, de que me gustó muchísimo, esta figura yo la estaba esperando, desde que la anunciaron, por fin pudimos revisarla, y no me quedó mal, si tiene algunos detallitos, que merecería una calificación menor, quizá un 8.5, pero la verdad es que, el esculpido en el rostro, en la cabeza, está de 10, épico, junto con la aplicación de pintura digital, no hay falla, esta cabeza está muy realista, se ve muy bien, y que decir de los brazos, tanto derecho e izquierdo, el que está tatuado, me gustó mucho, y también este brazo, como arma sónica, me impresionó, está muy padre, las articulaciones, son las mismas, que conocemos, de la figura de Bruce Banner, es el mismo molde, no necesita, alguna posición extrema, así que están bien, pero siendo estrictos, en 9, sin lugar a duda, se lo merecería, si tuviera un accesorio, un efecto de poder, que pudiéramos colocar, ahí en el arma sónica, eso hubiera estado increíble, pero Hasbro, no lo hiciste, si te recomiendo esta figura, claro que si te la recomiendo, si estás juntando, todas las figuras, del universo cinematográfico, de Marvel, esta figura, te va a hacer falta, necesitas ponerla, ahí al lado de Killmonger, peleando contra Black Panther, esperamos, que les haya gustado, este video, yo soy Cora, y yo soy Chinaski, no te olvides, de suscribirte, a nuestro canal de YouTube, no lo has hecho, que estás esperando, pícale al botón, de suscribir, y activa la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de los videos, de Magios Initiative, y también, síguenos en Facebook, Twitter, e Instagram, si te gustó este video, comparte, y dale like, el Magios, o incluso, un custom, de Old Man Logan, ahí sin su, y dale like, y dale like,